Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tutorial número 44 del curso de jQuery. En este tutorial nos adentramos a la utilización de una más de las extensiones de jQuery. Estamos hablando de jQuery Mobile. Este framework está orientado principalmente al desarrollo de aplicaciones web para dispositivos móviles, tales como tablets o smartphones, y también son compatibles con dispositivos desktop, como una computadora de escritorio, por ejemplo. Esta aplicación está basada en la utilización de HTML5. En cuanto a la programación, es mucho más sencilla de programar. De hecho, no se requiere tener conocimiento ni de Javascript ni de jQuery. La utilización de estos dos puede ser en casos avanzados, pero generalmente no se utiliza esta programación, ya que la programación se realiza de forma semántica utilizando HTML5. En esta página que podemos ver, vamos a descargar jQuery Mobile. Acá, yendo a Download jQuery, vamos a descargar la versión más estable, que en este caso sería la versión 1.4.5. Como es una extensión de jQuery, necesariamente tenemos que tener jQuery también descargado y también vinculado a nuestro archivo HTML. Descárguenlo de acá, van a descargarse un archivo, lo descomprimen y le van a quedar los siguientes archivos. Básicamente, los más importantes que se van a utilizar son la carpeta IMAGES, el archivo minificado de jQuery Mobile 1.4.5 y una hoja de estilos jQuery Mobile 1.4.5. Los otros son estilos adicionales, son algunos temas que también podríamos usar, pero de momento vamos a utilizar estos archivos principales. Además, vamos a encontrar también una carpeta DEMOS, donde vamos a tener prácticamente todo, todo lo que es jQuery Mobile con ejemplos. Si ingresamos al índex, nos va a abrir todos los demos, todo lo que podemos hacer nosotros con jQuery Mobile. A su vez, nos va a mostrar también el código fuente respectivo de cada elemento. jQuery Mobile podríamos decir que es muy, muy parecido a jQuery UI. La diferencia es que está orientado principalmente a dispositivos móviles, a trabajar en resoluciones bastante pequeñas que podemos encontrar en estos dispositivos. Bien, ahora vamos a ver cómo podemos ya integrarlo a nuestro archivo. Acá ya tengo un archivo estándar en HTML, debe ser necesariamente el formato HTML5. Además, debemos añadir lo que es un viewport. Este viewport es el que va a configurar la escala que se va a visualizar en el dispositivo móvil. En Content vemos que Width Device Width indica que el contenido se va a ajustar al tamaño de la pantalla del dispositivo. La escala inicial está en 1, esto podemos modificar a 0 para que no exista un escalado de nuestro contenido y así el contenido pueda visualizarse tal cual lo diseñamos. Pero esta parte lo tienen que ver ustedes dependiendo del diseño y dependiendo de cómo se ve en el dispositivo móvil. Para los siguientes tutoriales vamos a utilizar simplemente el navegador de nuestra PC que tengamos, pero sería interesante también que ustedes lo prueben en un dispositivo real móvil. Bien, para importar los archivos de jQuery, primeramente vamos a importar la hoja de estilos. Al igual que lo hacemos con jQuery UI. Debajo de Title vamos a llamar a la hoja de estilos. Por supuesto que debemos incluir sí o sí el jQuery. Una vez hecho esto ya tenemos totalmente importado lo que es jQuery Mobile y ya podemos empezar a trabajar. Vamos a hacer un esquema básico que se hace generalmente. Para esto vamos a utilizar un div, el cual vamos a colocar un atributo que es data role, el cual vamos a decir que va a ser del tipo página, page. Dentro de este vamos a asignar otro div y también en data role vamos a decir que sea del tipo contenido. Esto lo vamos a ver más adelante, así que no te preocupes. Vamos a ver qué significa esto de page, data role, content, todo eso. Y dentro del content vamos a colocar un h1 común y acá vamos a colocar un texto. Hola jQuery Mobile. Si guardamos y vamos al servidor, vamos a abrir el archivo, vemos que ya se muestra el mensaje. Pero además vemos que ya jQuery le añade por defecto un estilo al tipo de letra. Y este tipo de estilo está optimizado para poder visualizarse de mejor forma en un dispositivo móvil. Bien, con esto quedamos acá. En los siguientes tutoriales vamos a seguir viendo más ejemplos de jQuery Mobile. Bien amigos, será hasta el próximo tutorial.